Hace tiempo que no vivo en la ciudad Había olvidado la cruel realidad Y las jacarandas en el mismo lugar Las jacarandas Camino y observo el olor a dolor El hambre en la calle, la maldad del patrón Y las jacarandas en el mismo lugar Las jacarandas Todo en el mismo lugar Los olvido de esta verdad tan desigual Y las jacarandas en el mismo lugar Gracias.